Hoy con gran alegría y entusiasmo, después de 26 meses de suspensión deportiva, nos volvemos a encontrar para inaugurar el 19º Campeonato Intercomunidades de Pulvito y Ecuavole. En las filas de todos los equipos, hoy más que nunca, sentimos la ausencia de varios compañeros jugadores, amigos que en busca de un mejor bienestar para su familia, tuvieron que emigrar hacia tierras lejanas. Como GAT Municipal, como Comisión de Deportes, hemos estado prestos para nuevamente poder apoyar desde la parte que corresponde a esto que es la parte recreativa, como responsabilidad, como función del GAT Municipal. Recuerdo que cuando recién empezamos a administrar, solo se aportaba, me parece, 900 dólares desde el municipio. Hoy se aporta como 3 mil dólares. Le pido al compañero presidente de la Comisión de Legislación y a los compañeros concejales, por favor, vamos a revisar esa ordenanza para dar los recursos necesarios. De esta manera y con este cariño y compromiso, declaro inaugurado estas jornadas deportivas intercomunitarias. Juráis participar con respeto al reglamento que erigirá este campeonato. Si así lo hacéis, que el deporte gironense, la ciudadanía, los preven. Caso contrario, ellos los demanden. Como cholita con fraternidad, recae la designación en la señorita de San José de Rumipamba. Como cholita simpatía, ha recaído la designación en la señorita que representa o acompaña al equipo Juventus del Chorro. Y como primer lugar, hemos decidido que recae en la señora que representa a el municipio, como señorita Cholita Deporte. Sí, es que nació propiamente para la gente que vivía en el campo, la gente que trabajaba. Porque de lunes a viernes trabajan, solamente juegan los fines de semana. Entonces propiamente nació con esa idea. Pero antes era bonito porque los premios eran buenos, era económico, la comida se compartía entre todos. Pero últimamente ha cambiado bastante. Estamos con la participación de 49 equipos. Estamos 36 en la serie de los varones, 13 en las mujeres. Tenemos dos categorías, serie A, serie B. Vamos a jugar todos los fines de semana, los días sábados y domingos, desde las 8 hasta las 17 horas en la cancha sintética municipal. Es necesario mencionar que en el intermedio del campeonato tenemos el llamado campeonato infantil, que participan todos los niños de las comunidades y el ecuavole y de los equipos máster. Al final habrá un ganador que orgullosamente levante uno de los trofeos aquí expuestos. Y su nombre queda grabado en las placas que guarda la historia de nuestro campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!